Hola, soy Sebastián Villarroel, estudiante de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Austral de Chile y actualmente estoy en mi tercer año de la carrera. En un principio me interesó estudiar la carrera porque me gusta la tecnología, la computación y resolver problemas. El perfil profesional que ofrece esta carrera en la universidad apunta a formar profesionales para diseñar, planificar, implementar y gestionar soluciones basadas en tecnologías de información e integrarlas a los distintos ámbitos de la sociedad. Entre las cosas que más me cautivaron en el estudio de la carrera están las variadas áreas del desarrollo profesional, pudiendo desempeñarme a futuro en empresas de diversos rubros o incluso ser mi propio jefe. El compromiso de Ingeniería Civil en Informática es formar ingenieros e ingenieras altamente calificados a través de un plan de estudios que integra diversas áreas del conocimiento, con asignaturas electivas y prácticas profesionales que permiten adaptar el perfil profesional a las áreas de mayor interés. Por eso te invito a estudiar Ingeniería Civil en Informática, porque Informática se estudia en LOVAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!